Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, señoras, señores? Yo, como nunca, la hemos visto y convencida de que sobre Jaén pesa una maldición que no superará nunca y que lo de huir en busca de un mejor futuro se va consolizando poco a poco. De hecho, la estadística oficial anuncia que para 2040 nuestra provincia habrá perdido más de 100.000 habitantes, cifra que por sí misma supone una aberración, y muy especialmente cuando la patrocina quien anuncia que trabaja incansablemente por revertir esta tendencia y evitar la España vaciada, que tanto está empobreciendo la vida de los pueblos y sus moradores. Lo queramos o no, nuestra provincia está en situación crítica por infinidad de razones, independientemente de que buena parte de sus males se deban al monocultivo del olivar, y todo porque aún no hemos sido capaces de obtener el rendimiento que en realidad merece. Linares, por ejemplo, que en su día se conocía como ciudad del automóvil, es una muestra de la falta de interés que ha mostrado la Junta de Andalucía, que en su día solo supo parchear una crisis que, mal cerrada, sigue supurando. Y lo que espero es que no se percibe interés por revertir la situación. Solo promesas hemos escuchado de los máximos representantes autonómicos cuando han pasado por aquí, pero ninguna decisión que viniera a paliar la gravísima situación de una ciudad, que siempre ha sido emblema y ejemplo de entrega y pasión por todo lo que hace. Los malditos sanbenitos que solemos colgar a quienes nos parece, sin más razón que la de haberlos escuchado desde siempre, nos daña de modo muy especial como pueblo. A nadie se le escapa a estas alturas que Andalucía tiene fama de gente poco trabajadora, de que nos dedicamos a vivir la vida en bares y fiestas y que somos los más flojos, sobre todo si nos comparamos con otras autonomías como la vasca o la catalana, por ejemplo. Sin embargo, estos días hemos tenido oportunidad de conocer un estudio riguroso que viene a confirmar que Andalucía es la autonomía española que menos absentismo suba en el mundo laboral de todo el país y con diferencia, porque las cifras del resto son realmente llamativas. Sabemos que servirá de poco, que seguiremos siendo la oveja negra del país en este sentido y que, por tanto, el mundo empresarial no confía en nosotros para rentabilizar sus inversiones, empobreciendo nuestro futuro y arrinconándonos en un lugar en el que no estorbemos mucho. Como dato que contradice en parte lo que les decimos, Pastas Gallo, que es una empresa de enorme potencial económico, que tenía repartidas sus explotaciones entre Cataluña y Andalucía, concretamente la ciudad cordobesa de El Carpio, coincidiendo con la crisis independentista, decidió trasladar parte de su producción hasta nosotros y ha sido tal el resultado, tanto el beneficio que está obteniendo con esta decisión que acaba de anunciar su traslado o que traslada la práctica totalidad de ella a Andalucía. Sabemos que servirá de poco esta noticia, especialmente entre la clase política, que dedica sus esfuerzos a otros menesteres rentables para ellos, pero a nosotros nos hace sentirnos orgullosos de formar parte de unas gentes laboriosas como pocas, agradecidas y siempre dispuestas a echarse al tajo sin condiciones. Gen es un ejemplo de tesón, generosidad y agradecimiento, pero está visto que no nos ha servido de nada. Quizás tengamos que aprender de quienes todo lo que tienen lo han conseguido por la fuerza, ¿quién sabe? Gracias, hasta mañana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias señoras y señores, como siempre, por estar ahí. Vamos con la información, una cita habitual, que como saben, vamos a empezar primeramente contándoles de manera breve los temas de los que hablamos a continuación. Baja la incidencia acumulada en la provincia y baja en Andújar. Momento para no bajar la guardia y seguir apostando por bajar la tasa de contagio. El alcalde se ha referido a ello también en unas declaraciones a los medios. El comité de alerta acordó anoche sacar del cierre perimetral algunas ciudades de las que hacemos seguimiento a diario, pero no de otras que sí que lo estaban esperando. Se lo vamos a contar a continuación. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Andújar ha realizado ajustes en las concejalías que afectan a tres ediles que van a intercambiar carteras. Pedro Luis Rodríguez, Alma Cámara y Juan Francisco Cazalilla. Como les adelantamos ayer, la Policía Nacional investiga la agresión que sufrió ayer en Andújar, una menor de 14 años. Hecho que podría estar relacionado con otro similar, denunciado también ayer, tiempo después, en Arjona, la Guardia Civil. La descripción que realizaron del individuo, ambas jóvenes denunciantes, guardan similitud. Andújar acoge hoy y mañana el segundo encuentro de sostenibilidad municipal, este año por la pandemia, de manera virtual. Vamos a completar repasando la agenda del día. Les decíamos esta mañana en nuestros boletines informativos que teníamos más buenas noticias que malas, pero de todo hay. Buenas porque la mayor parte de los municipios de los que hablamos a diario, pues han bajado su tasa de incidencia. De los 18, 11 hemos bajado la tasa de incidencia, 6 no han alterado cifras y uno ha subido levemente, que es el caso de Villanueva de la Reina, que ha añadido un positivo por el nivel de población que tiene, pues ha subido a 296,2 su incidencia acumulada. Es baja, pero sigue siendo una cifra importante. Lo que ocurre es que ya nos marcamos los 500 y pensamos que 200 es poco, pero es también mucho. ¿Qué ha pasado en nuestra provincia y qué ha pasado en estos municipios de los que hablamos todos los días? Bueno, que Andújar efectivamente ha bajado su incidencia. Ha pasado de 701,9 a 693,7. Hemos añadido 8 positivos y 3 personas curadas. Pese a que hemos bajado, nos alejamos un poquito de esa otra cifra peligrosa de los 1.000 casos por cada 100.000, no hay que bajar la guardia y a eso se ha referido el alcalde Paco Huertas. Aunque desde el día de ayer se ha producido un leve descenso en la incidencia acumulada en la ciudad de Andújar, que nos ha llevado a los 693,7 contagios por cada 100.000 habitantes, quiero trasladaros que precisamente este es el momento de no bajar la guardia, es el momento de ser estricto en el cumplimiento de las normas, de ser precavido, de cumplir con todas las restricciones y con toda la normativa que nos imponen las autoridades sanitarias. Y os lo digo porque a pesar de haber superado los 500 contagios por cada 100.000 habitantes y que eso supusiera el cierre perimetral de Andújar, que se añade al conjunto de restricciones que ya estaban en vigor, no podemos permitirnos el lujo de alcanzar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Llegar a esas cifras supondría añadir muchísimo más sufrimiento al que ya estamos teniendo. Yo quiero que penséis en vuestros familiares más cercanos, en vuestros amigos, en general en vuestros vecinos y vecinas, que pensemos en la hostelería, que pensemos en el comercio, que a pesar de los duros momentos que están viviendo, todavía en estas circunstancias que tenemos en la actualidad, con estas restricciones, son capaces todavía de abrir sus puertas y tener una actividad mínima que les permita seguir adelante. Alcanzar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes supondría el cierre de toda actividad no esencial y es algo que no deberíamos permitirnos y por lo que tenemos que seguir luchando, extremando las precauciones, cumpliendo las normas más básicas, como el uso de la mascarilla, la higiene de manos, la ventilación, el uso de gel hidroalcohólico. Estoy convencido de que si hacemos ese esfuerzo adicional en este momento, conseguiremos que día a día esa incidencia acumulada se vaya rebajando y en pocas semanas estemos hablando de una incidencia acumulada que nos permita relajar muchísimo más las restricciones a las que hoy nos vemos sometidos. Llevamos acumulado mucho sufrimiento, pero hay que hacer un esfuerzo extraordinario y hay que hacerlo en el momento que toca. Este es el momento que toca y por eso os lo pido encarecidamente. La petición del alcalde para que extrememos precauciones y no nos relajemos por este leve descenso que se ha producido. Con respecto al resto de municipios de los que hablamos a diario, a Lopera, la Junta de Andalucía le ha restado un positivo que le sumó ayer. Hablábamos de nueve positivos para Lopera, parece que fueron ocho, así que le han retirado un positivo. Añaden 11 personas curadas, baja la tasa a 821,5. Porcuna añadió un positivo, 17 personas curadas, su incidencia se queda en 308,6. Torredón Jimeno añadió tres personas curadas, ha bajado su tasa a 359,4 y es uno de los municipios que entra ya desde hoy en estos municipios de la provincia, que son algunos más que salen del cierre perimetral. Cazalilla ha añadido cuatro personas curadas y un fallecimiento, lamentablemente. Baja su incidencia acumulada a 2.615,2, sigue altísima. No hay cambios en Espeluí, en Fuerte del Rey no añade positivos, pero lamentablemente añade tres fallecimientos y ocho personas curadas, aunque su incidencia acumulada está a cero. Mengíbar sumó dos positivos, cinco personas curadas, baja 470 su incidencia acumulada, pero sigue cerrada. Torredelcampo añadió dos positivos, 28 personas curadas, son cifras de ayer, por cierto, y su incidencia acumulada pasa a 742,5, venían de 763,7. El Comité de Alertas no ha creído oportuno abrir lo esencial todavía y van a seguir con las mismas restricciones del cierre perimetral y el cierre de lo esencial al menos unos días. Bueno, el Comité Territorial se reunía dos veces en semana, ahora lo va a hacer uno, entendemos que no va a haber cambios, por lo tanto, hasta la semana que viene. Si hay algún cambio, lo indicaremos, eso es lo que al principio se nos había indicado. Arjón ha añadido una persona curada y ha bajado su incidencia acumulada de 670,9 a 634,6, baja también. Arconilla no tiene ningún cambio, Escañola tampoco, La Higuera suma una persona curada y su incidencia la mantiene en 59,3. Marmolejo no tiene cambios, baja su incidencia también, lo lleva haciendo los últimos días, hasta 295,7, pero sigue cerrada perimetralmente, no han pasado los 14 días, lo mismo que le ocurre a Andújar. Villanueva de la Reina añadió un positivo más, de ahí que haya pasado su incidencia de 263,3 a 296,2. Linares añade 7 positivos más, 18 personas curadas y un fallecimiento, aún así mantiene su incidencia en 526,6. Jaén añade 22 positivos, 77 personas curadas y 5 fallecimientos, cifras que no obstante le hacen bajar en la incidencia, porque la analiza la Junta de Andalucía, según nos indican, días antes. Ha pasado de 655,4 a 601,3. Y Martos, finalmente, otro municipio del que hacemos un seguimiento, ha sumado 7 personas curadas. Su incidencia sigue bajando, ha pasado de 497,1 a 464,2. Otro de los municipios que siguen pendientes de saber si en su totalidad las restricciones se suavizaban o no se suavizaban. Pues efectivamente, se suavizan. Junto a Aldea Quemada, Jimena, Peal de Becerro y Torredón Jimeno, Martos también salen de su cierre perimetral y lo hacen concretamente desde el día de hoy. En cuanto a la actividad no esencial, que estábamos pendientes de saber si en el caso de Torredelcampo se iba a suavizar o no, porque ya había bajado de los 1.000, como les decía antes, la Junta de Andalucía ha decidido que se mantenga así todavía un tiempo. Y es que, bueno, si recordamos las cifras elevadísimas que ha dado Torredelcampo, mejor no relajarse demasiado. Hay más municipios que entran en el cierre perimetral con el cierre de lo no esencial. En fin, son ya municipios más retirados de nuestro entorno. Lo vamos a publicar en nuestro Facebook para que así también estén al día. Más cosas. En breve, el Pleno de la Corporación Municipal abordará la reestructuración que ha anunciado el equipo de gobierno en algunas de sus concejalías. Las tres concejales del equipo de gobierno que van a intercambiar carteras, porque prácticamente es eso. Alma Cámara va a dejar cultura, va a dejar también promoción y formación, y adquiere, junto a la suya, de educación, la de economía, hacienda y contratación. También hay cambios con respecto a las concejalías que asume Pedro Luis Rodríguez, que ha dejado esa área de economía, hacienda y contratación, y adquiere, junto a la de presidencia, dirección estratégica y festejos, pues la de promoción y formación, y también comercio, que es concejalía que deja Juan Francisco Cazalilla, que asume, junto a la cartera de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Vivienda, la de Cultura. Ha sido, bueno, pues prácticamente un intercambio de carteras entre los tres ediles, una reestructuración que en breve pasará por el Pleno de la Corporación. Se lo contábamos ayer en nuestra programación, teníamos, bueno, pues datos de primera mano al respecto de la agresión que sufrió una menor de aquí en Andújar, una niña de 14 años en el entorno de la calle Cristo Rey. Se lo relatábamos ayer. Según, primeramente, teníamos información por personas que amablemente nos pusieron al tanto de que algo había ocurrido. Nuestra misión es conocer lo oficial, por eso acudíamos a la Policía Nacional, a la Comisaría Provincial, y el responsable, el portavoz de la Policía, con los medios de comunicación, Diego Moya, nos contaba qué es lo que en realidad hay de esto, y se basa en los informes, en lo que está por escrito, en lo que se denunció. Se han personado la madre y una menor de 14 años en la comisaría hacia las 8 y 21 minutos a presentar una denuncia. En su denuncia nos dice que hacia las 7.40 horas la menor va desde su domicilio actual hasta el instituto, donde cursa sus estudios, y en plena calle le ha abordado un varón por detrás mientras andaba para ir al instituto, de compresión normal, de estatura media, vistiendo chándal, sudadera, gorra y mascarilla de color negra, sin poder apreciar más datos característicos, ni físicos, ni de vestimenta, dada en ese momento las condiciones de luz que a esa hora pues tenemos. Todo fue muy rápido, dice que al abordarla por detrás le ha realizado una serie de tocamientos en su glúteo y en sus pechos, después la agarró sin mediar palabra, soltándola apresuradamente cuando ha empezado a gritar pidiendo auxilio. Este hombre se ha dado la fuga y al parecer se ha refugiado en un vehículo que se está buscando, los únicos datos que tenemos es que es un vehículo azul, y cree que podía haber estado anteriormente en el interior de este vehículo esperándola para que pasara. Nos dice que, dado la rapidez, no puede describir físicamente cómo era la persona que la ha agredido en la vía pública. Eso es lo que tenemos, se está investigando y ya digo, es un hombre solo y el vehículo que no aporta, dice que es de tamaño pequeño, no aporta más identificación, pero sí dice que es de color azul. Las patrullas están buscando este vehículo y a ver si damos con esta persona. A ver, dado la alarma social que lo que pasó en Mengiva, lo que supuestamente pasó en Jaén, que no pasó nada, de que hay un grupo de pakistaníes o de nacionalidad india que se están dedicando a secuestrar a menores, ahora mismo no tenemos constancia de esto. Estamos hablando de una persona solitaria que ha abordado a esta chica. No sabemos si la conocía, no la conocía o estaba detrás de ella. Eso es lo que tratamos de averiguar. A ver, dentro de lo que es el atestado policial os informo que, bueno, ya digo, hay testimonio incluso que al oír a gritar a la chica pues han salido en su socorro y han visto a este hombre que corría y se ha subido a bordo del vehículo al parecer suyo, pero iba solo. Es decir, que no estamos hablando de un grupo que esté como ha pasado supuestamente en Mejiba o lo que está pasando, lo que está circulando en las redes sociales. Así que parece ser que se trata de una persona totalmente sola, solitaria y ya está. Y vuelvo a repetir lo mismo. Lo que le ha realizado ha sido unos tocamientos en su glúteo y en su pecho y la ha soltado apresuradamente cuando la chica ha empezado a gritar. No es un normalmente estos grupos, grupos de secuestro normalmente paran el vehículo al lado de la víctima, la suben al vehículo y se dan a la fuga. No hacen nada de lo que ha hecho al parecer esta persona. Persona que trata de localizar la policía y que parece ser podrían estar ya muy cerca de ello. Ahora lo que se trata de investigar es si hay alguna relación con el hecho que también se denunció ayer en Arjona en la Guardia Civil concretamente. Esto ocurría aquí a las 7.40 de la mañana según relata en la denuncia esta familia y a las 8 se denuncia en Arjona un hecho similar también y la coincidencia es que la descripción que ambas jóvenes hacen del individuo hay algunas cosas que coinciden. Un coche azul y un chico vestido en chándal pero lógicamente no corresponde a nosotros ni a lo que se nos ha dicho sino a las fuerzas lógicamente de seguridad llevar a cabo sus labores de investigación. Aunque de manera virtual Andújar acoge hoy y mañana el segundo encuentro de sostenibilidad municipal que este año como les digo por la pandemia es de manera virtual. Juan Francisco Cazalilla Hemos impulsado este encuentro porque creemos que algunas de las iniciativas que estamos llevando desde el área de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Andújar son pioneras y son un poco marcando la hoja de ruta que creemos que el resto de administraciones públicas o que el resto de ciudades medias deben de continuar y para crear una especie de sinergia entre las ciudades medias de Andalucía y del sur de Europa con el objetivo de hacer extensible y crear una especie de feedback entre todas las diferentes experiencias que tenemos en estas ciudades. Pretendemos hacer visible el protagonismo que tienen estas ciudades medias de Andalucía y del sur de Europa como protagonistas de ese cambio global que estamos tratando de impulsar ese cambio climático y sanitario. Esto pretendemos que se convierta en un espacio de estudio de análisis de superación y de retos de confrontación de perspectivas para afrontar de las diferentes maneras la gestión de la sostenibilidad municipal y que por supuesto vayan enfocados a eso que no nos cansamos de repetir que son esos 17 objetivos establecidos por la Agenda 2030 que se engloban dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y que se engloban dentro también de ese modelo ecoproductivo del pacto verde. Pretendemos llevar a cabo el desarrollo de herramientas homogéneas y evaluables por parte de la parte técnica y también de la parte política para ver en qué podemos ir mejorando y tener a cabo una cuantificación en este caso una variación de si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien los deberes. Este encuentro se va a dividir en dos bloques el primero de ellos está relacionado con la Agenda 2030 y la aplicación práctica y medible como he comentado el objetivo de desarrollo sostenible y el segundo hablaremos del Green Deal europeo y de las implicaciones para la entidad de locales en términos de transición energética y de empleo verde decir que hay ya más de 200 personas 200 cargos públicos inscritos en este encuentro y desglosar un poco el programa que se va a llevar a cabo entre el miércoles día de febrero y el jueves 11 de febrero llevarán a cabo la presentación institucional el alcalde de Andújar Francisco Huerta Delgado Pedro Bruno que es el diputado de Ganadería Agricultura Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén y Manuel Lozano Garrido que es alcalde del Ayuntamiento de Andújar y que además preside la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Pesca de la FAM estableceremos una primera ponencia de objetivos globales y resultados locales los objetivos de desarrollo sostenible en 2030 indicadores de su cumplimiento y la gestión municipal y moderará en este caso el debate Sebastián Conor Pulgar que es el director de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación de Jaén El jueves 11 será el segundo bloque que se basará en acciones para una transición energética justa y para el empleo verde Ciudades Medias y el Pacto Verde Europeo donde en este caso seré yo el que presente la jornada como responsable del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Andújar y moderará Eva García Sempere que es la responsable en este caso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la fuerza política que represento de Izquierda Unida además de ser bióloga y tener una amplia experiencia como diputada en la 12 y la 13 legislatura del Congreso de España donde se impulsaron o donde se presentaron diferentes iniciativas en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 Este encuentro situará a Andújar insisto como referente en este caso de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y como referente las políticas que estamos llevando a cabo por supuesto con total humildad y desde la capacidad económica y presupuestaria y organizativa que tiene el Ayuntamiento de Andújar y más concretamente el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible pero creemos que estamos llevando a cabo una serie de iniciativas que estamos impulsando una serie de actuaciones que nos sitúan a la vanguardia o por lo menos en los primeros puestos de las diferentes actuaciones que se están haciendo ya no solo a nivel andaluz sino a nivel nacional ¿no? Hablamos por ejemplo de la oficina de la eficiencia de la eficiencia energética que mide el impacto negativo que tiene el consumir luz por encima de las necesidades de las familias hablamos también de los planes de reforestación que estamos llevando a cabo hablamos también de los espacios de convivencia y zonas verdes que estamos ampliando hablamos también de la zona de los programas de reintroducción de fauna urbana en fin una serie de cuestiones que están en consonancia con estos objetivos de desarrollo sostenible y con la agenda 2030 que hasta ahora difícilmente se pueden ver en otros ayuntamientos o por lo menos en ayuntamientos de nuestro tamaño ¿no? por lo tanto creemos que podemos generar una serie de feedback con otros ayuntamientos similares al nuestro para intercambiar recursos crear herramientas y por supuesto en el tercer encuentro de su optimidad medioambiental llevar a cabo una evaluación y un examen de cómo han ido transcurriendo todas estas propuestas que vamos a poner encima de la mesa y esta hoja de ruta que nos vamos a marcar en este segundo encuentro bueno pues yo sin más quedo a vuestra disposición si tenéis que hacer alguna pregunta o queráis alguna aclaración Esta mañana en el acto inaugural el alcalde de manera virtual ha deseado a todos los participantes que sean provechosas las jornadas y ha agradecido el papel de la diputación en el impulso de este evento Yo me siento muy orgulloso de poder inaugurar también este segundo encuentro de sostenibilidad donde también nos acompaña el presidente de la Comisión de Agricultura Desarrollo Rural y Pesca de la AFAM que es mi vecino y amigo también Manolo Lozano aquí en Saludo encarecidamente y me siento orgulloso de que ya estemos inaugurando el segundo encuentro por varios motivos primero porque el primero de los encuentros fue muy productivo tuvo una gran afluencia física en aquel momento quien iba a imaginar que la segunda edición de esta jornada se iba a producir como la estamos desarrollando ahora mismo pero es un indicio sin lugar a dudas de que hay cambios urgentes que hacer tuvo una gran acogida esa primera jornada que realizamos también con las mismas colaboraciones y no solamente un éxito de afluencia sino que nos permitió también reorientar algunas de las iniciativas y políticas que estábamos trabajando desde el ayuntamiento como sabéis el ayuntamiento de Anduján el beneficiario de los fondos EDUSI eso nos ha hecho entrar en una senda de planificación de nuestras políticas que abarca distintos pilares desde el propio plan estratégico de la ciudad que se elaboró hace aproximadamente año y medio pero hace que también estemos trabajando en documentos como la agenda urbana o la adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible decía que es paradójico al menos como se están desarrollando como se está desarrollando este tipo de jornadas en la actualidad pero desde luego es un síntoma de que evidentemente hay cosas que hay que cambiar este virus que ha afectado a nivel mundial a toda la población es un síntoma de que se requieren cambios urgentes de que cuestiones como el cambio climático eran una absoluta necesidad imperiosa necesidad en la que había que trabajar ya en el corto plazo y por eso hay que seguir las pautas que establece la Unión Europea lo hace intentando trasladar a los municipios la importancia de la adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible también lo hace con el pacto verde a través de esas ayudas a las que podrán acogerse desde luego los ayuntamientos todo con la finalidad de intentar afrontar los graves problemas que tiene nuestro planeta el conjunto del planeta y que nos afectan también en lo local y que no podemos negar porque ya están ahí sus consecuencias las estamos viviendo día a día por lo tanto yo solamente quisiera pues agradecer una vez más esta plataforma invitar a una participación activa a que se aproveche el contenido de las jornadas que me parece que es muy interesante que no solamente se trata de venir a una jornada a compartir conocimientos sino a que las conclusiones de las mismas nos sirvan como sirvieron en la primera edición para seguir trabajando en la planificación de las políticas públicas unas políticas públicas que desde luego tienen que ser más respetuosas con el medio ambiente que tienen que tener en cuenta el cambio climático que tienen que tener en cuenta la redistribución de la riqueza y que tienen que ser al fin y al cabo instrumentos esta jornada es un instrumento más tienen que ser instrumentos para que readaptemos la forma de hacer política en las ciudades y la forma de entender las ciudades para mejorar la convivencia así que bienvenidos a todos muchísimas gracias y espero que la jornada sea productiva Terminamos haciendo un repaso a la situación meteorológica hasta las 10 de la mañana según nos indica Antonio Lomas se habían recogido en Andújar 17 litros desde el lunes que empezara este nuevo frente esta nueva borrasca hasta las 10 y media de esta mañana 42 litros se habían recogido en Andújar y el viento pues ha causado algunos daños nos dicen que por los alrededores de nuestra ciudad hasta Olivos ha arrancado el viento y nada más salvo la agenda del día de la que mañana les contaremos lo que dé de sí el acto que se vive en la Cámara de Comercio en la que participa junto al presidente de la Diputación Paco Reyes y el diputado de Empleo y Empresa Luis Miguel Carmona también el alcalde Paco Huertas y el presidente de la Cámara Eduardo Criado porque el ente provincial presenta un proyecto que va dirigido a apoyar la industria agroalimentaria en nuestra ciudad en el marco de la crisis que está originando el coronavirus es un proyecto que impulsa a la Cámara de Comercio con financiación de la Diputación Provincial pues ya les digo que tomamos buena nota para contárselo gracias que tengan un buen día hasta luego Radio Andújar Profesionales al servicio de la información ¡Suscríbete al canal!